Quiero que, con tu tienda de amor, la nación sola, la nación sola, la nación sola, la nación sola. La nación sola, 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 la nación Quédate con tu traje de novia No me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bomba Chocó con la acompación Acá va a comer Cerramos el caldo Y aún me acalmar No perdamos la frío La paz es un mar